¿Qué pasaría si tu selección pierde en la fecha 8? Volvemos con el ejercicio que hacíamos en el 2021. ¿Qué pasaría si tu selección pierde? Videos que dejé de hacer y vuelvo a retomar, veremos posibles consecuencias y por ahí qué resultados le favorecen más a cada selección y empezamos de arriba abajo por lo cual el primer país es Argentina. ¿Qué pasaría si Argentina pierde con la selección de Colombia? Lo primero es que Argentina no puede bajar del primer lugar aún si cayera goleado 90-0, por lo menos hasta la fecha 8 y con esa diferencia de 4 puntos se asegura el primer puesto como mínimo hasta el mes de octubre. Eso sí, de perder hará que Colombia se ponga solo dos puntos de diferencia y de ganar Uruguay solo se pondrá a un punto de diferencia. Es decir, le estarían empezando a respirar en la nuca. Todo eso provocaría una derrota de Argentina y claramente llegaría con saldo negativo a la próxima actualización del ranking FIFA y Colombia subiría como espuma porque ganarle al 1 del ranking tiene esas consecuencias. Vamos con el lugar número 2 que es para la selección de Uruguay. ¿Qué pasaría si Uruguay pierde con Venezuela en Maturín? Lo primero es que no perdería su segundo lugar siempre y cuando Colombia simplemente no le gane a Argentina. Nada más, con eso Uruguay llega más que segundo al mes de octubre. Lo otro es que si Argentina le ganase a Colombia estos extenderían una diferencia de 7 puntos arriba. Cada vez más inalcanzables en la lucha por el primer lugar y caso contrario, si Colombia gana lo desplaza al tercer escaño. Pero del tercer escaño Uruguay no puede bajar más al cúlmino de esta fecha. Sigue aún en la pelea de los primeros lugares. ¿Qué resultados le favorecen a Uruguay? Te diría que Argentina y Colombia empaten para que Argentina no se distancie y Colombia no se acerque mucho. Lo siempre es bueno tener lejitos a los brasileros. Vamos con el número 3 que es para Colombia. ¿Qué pasaría si los hermanos colombianos pierden con Argentina? Lo primero es que lo pueden desplazar de ese tercer lugar siempre y cuando Brasil gane en Asunción. Simplemente con eso Colombia sale del tercero y pasa al cuarto. Lo otro es que Colombia se aleja del lugar número 1. Pasaría a estar a 8 puntos abajo de Argentina y si Uruguay le gana a Venezuela estaría a 4 puntos abajo del segundo lugar. En ese sentido una derrota golpearía significativamente el escaño actual de Colombia. Y es que ¿qué puedes esperar de hacer un punto en una fecha doble? Absolutamente nada y a su vez Colombia bajaría de lugares en el ranking FIFA. Y bueno, ya perdería su invicto de las eliminatorias, claro está. Ahora, ¿qué resultados le sirven a la selección? En lo posible que Venezuela le gane a Uruguay. La pelea de Colombia eventualmente está en los primeros lugares y por ende bajarse a Uruguay le daría un pequeño respiro y lo otro es que Paraguay le gane a Brasil. De este modo seguiría a 3 puntos abajo y Colombia descansaría medianamente cómodo. Vamos con el número 4 que es para la selección brasilera. La verde amarela, el scratch que volvió a ganar después de varias fechas. ¿Más qué pasaría si vuelve a perder? Si ahora claudica en tierras azucenas frente a Paraguay. Lo primero es que rompe una racha invicta frente a ellos. Una nueva generación vería Paraguay ganarle a Brasil al fin. Y lo otro es que podrían bajar al sexto lugar si es que Venezuela le gana a Uruguay y si Ecuador le gana a Perú. Más depende por cuántos goles pierda porque si cae feo en Asunción hasta con un empate lo rebasa Venezuela. De todas formas no son resultados descabellados y ese cuarto lugar de Brasil de momento pende de un hilo. Pende de no trastabillar en los próximos juegos. Eventualmente hablando y después otra consecuencia sería que los de arriba vayan tomando distancia significativa sobre Brasil en la tabla. Ya te digo que Argentina se pondría a 11 puntos de diferencia. Una bestialidad. Vamos con el número 5 de las eliminatorias y ese lugar es para Venezuela. Primero quiero decirles que la pelea de Venezuela no es con los de arriba sino con los de abajo y mientras los de abajo sigan estando ahí todo bien con la vino tinto. Después deja que los uruguayos argentinos y colombianos se peleen la punta. No importa. En esa conversación no entra la vino tinto. Y van a ver que el avance de las eliminatorias me va a dar la razón. A Venezuela le sirve que los de abajo sigan estando ahí. Más qué pasaría si Venezuela pierde con Uruguay como local. Primero de todo que dos derrotas consecutivas golpearía anímicamente al equipo. Sería un mazazo al corazón. Y lo otro es que en matemáticas si se dan algunos resultados Venezuela hasta podría salir de la zona de clasificación y quedar en octavo lugar. Es un panorama aún bastante lejano más no es imposible. Pero vamos a hechos más realistas. Por ejemplo Ecuador con el empate le alcanza para rebasar a Venezuela. Si Paraguay hace la gesta y derrota a Brasil en Asunción también lo podría desplazar a Venezuela. Simplemente los destruye la diferencia de gol a los chamos que tras recibir esos cuatro pepasos de Bolivia. Y después te queda Bolivia que tendría que ganarle con una diferencia a Chile de visitante. Cosa que no creo que pase. Más el lugar del avino tinto también pende de poco. En ese escenario a Venezuela le sirve que Perú le haga un buen partido a Ecuador. De momento es el resultado que más te juega a favor. Vamos con el número 6 que es para la selección de Ecuador. La tri. ¿Qué pasaría si Ecuador pierde con Perú? Lo primero es que también estarían golpeados anímicamente tras perder dos juegos consecutivos. Tras caer una vez más con Perú del cual tienen una racha en contra. Y lo otro es que se estaría aproximando a los rivales de abajo. Por ejemplo si Paraguay le gane a Brasil lo va a rebasar. Y si Bolivia le gana a Chile también lo va a rebasar. Son dos escenarios difíciles todavía. Más hoy Ecuador está más próximo a los que tienen menos puntos. En ese marco a la tri le sirve bastante que Uruguay le gane a Venezuela muchísimo. Deja que los uruguayos se disparen. Ellos van a estar en el mundial. Y lo otro es el Brasil-Paraguay. Que a ver Brasil no está lejos de Ecuador y Paraguay también está ahí. Entonces tienes que hacer futurología. ¿Qué selección consideras que tiene más margen de mejora? Para mí es Brasil. Entonces te sirve que Brasil aleje a Paraguay. Que nadie sueñe que Brasil se va a caer porque eso no va a suceder. Ellos estarán en el mundial. Y a la tri le sirve que los de abajo sigan estando abajo. Porque ellos tampoco conversan con los primeros. Vamos con el número 7 que es para la selección de Paraguay. La albirroja. ¿Y qué pasaría si Paraguay pierde con Brasil en Asunción? Que no es descabellado les digo. Puede pasar. Y por ello prepárense para una futura consecuencia. Y lo primero es que pueden salir de la zona de repechaje inexorablemente. ¿Cómo? Con cualquier resultado que ocurre en el Chile-Bolivia. Empate o victoria de Bolivia lo desplaza Paraguay fuera de la zona de clasificación. Y un triunfo de Chile también lo desplaza Paraguay. Y matemáticamente hasta Perú podría desplazarlo si le gana la tri. Y de ahí depende con cuántos goles cae Paraguay y cuántos goles hace Perú. Pero esto es una opción todavía remota. Lo que es cercano es que una derrota inminentemente lo deja fuera de zona de clasificación. Al menos de manera eventual. Asimismo seguiría alejando de los que están en mitad de tablas. Si Ecuador gana se va a poner a 5 de diferencia. Y si Venezuela le gana a Uruguay se pone a 6 de diferencia. Y no mencioné a Brasil. Brasil se pone a 7 de diferencia. Es bastante weón. En ese sentido, ¿qué resultados le sirven a los paraguayos? ¿Les sirve que Uruguay le gane a Venezuela? Lo primero. Y después entre Ecuador y Perú también tienes que hacer futurología. ¿En un futuro qué selección jugará en contra de los intereses de Paraguay? ¿Ecuador o Perú? Yo podría pensar que Ecuador es un candidato fijo al Mundial. Y que Perú es la piedra en el zapato y el rival que te querrá dejar afuera. En ese sentido, puede que una victoria de Ecuador te sirva más. Y si no estás seguro, déjalo en el empate. Vamos con el lugar número 8. Que es para la selección de Bolivia. Los altiplánicos. La verde. ¿Qué pasaría si Bolivia pierde con Chile en Santiago? Que es muy probable también. Y hay que empezar a hacer cuentas. Si Bolivia pierde con Chile, de inmediato pasa al noveno lugar y la roja lo rebasa a dos puntos arriba. Y podría quedar último si es que Perú, contra todo pronóstico, le gana a Ecuador en Quito. Hasta con la mínima diferencia. Porque Bolivia también está cagado en la diferencia de gol. Allí mismo Paraguay podría sacarle tres puntos de ventaja si triunfa contra Brasil. Y en el caso boliviano está muy fácil decirte qué resultados le sirven. El primero y más importante, que Ecuador lo recontra golea a Perú. De hecho que sí, el boliviano debe entender que su lucha es por el repechaje. Y que Perú es un rival directo en contra de los intereses de Bolivia rumbo al mundial del 2026. Y mientras Perú siga perdiendo, es mejor para la verde. Y lo otro es que Brasil se haga fuerte en Asunción porque Paraguay también es un rival directo que va a pelear con Bolivia. Y eso que falta recibirlos como local. Donde históricamente Bolivia ha azotado a los paraguayos. La última vez acabó 4 a 0 en el Hernando Siles. Y ahora quieres llevarlos al alto y podrías farmear goles con Paraguay por aumentar la diferencia de gol. Entonces, Perú y Paraguay. Los dos deben perder y deben perder feo. Vamos con el número 9 que es para La Roja. La selección de Chile. La selección de mi general Pinochet. ¿Y qué pasaría si Chile pierde con Bolivia como local? Que es una situación remota, pero si pierde, olvídate. Cero puntos en una fecha doble. Uno fue goleada y otro una derrota horrorosa con un rival que jamás ganó de visitante en este milenio. Bolivia haría historia por esta condición en la que llegan. Más en la tabla, Bolivia sacaría una diferencia de cuatro puntos por arriba de Chile. Y Paraguay podría sacar también cuatro puntos si le gana Brasil como local. Y si Perú vence a Ecuador como en las últimas dos eliminatorias, Chile pasa al último lugar de la tabla. Y si bien la lucha por el repechaje no sería todavía crítica para Chile, falta bastante y la diferencia no son muchas, anímicamente estarían destruidos, devastados. Y ante ello, a Chile le sirve que Brasil se haga fuerte en Asunción, no puede escaparse Paraguay y después que los ñaños hagan la faena con Perú. Ya está, los rivales de Chile son Paraguay, Bolivia y Perú. Y en lo posible a estos tres les debe ir mal para que los intereses de la roja no se vean perjudicados. Y acabamos con el décimo lugar que es para Perú. ¿Y qué pasaría si Perú pierde con Ecuador en Quito? Este... Primero que no es descabellado, Ecuador viene mejor y si gana es natural, es lo normal, ¿ok? Más pese a que Perú no está comprometido aún con estar fuera del repechaje. Hablamos de las eliminatorias más fáciles de la historia. Sí hablaría de una pésima participación a niveles históricos, porque Perú sumaría tres puntos de 24 posibles. Es escandalosamente malo, es horrible. Nunca antes Perú había hecho tan mal inicio ni para Sudáfrica 2010 y empezamos a ver resultados ajenos. Sirve que nuestros humildes hermanitos brasileros a los que queremos, amamos y respetamos golen a Paraguay. Lo destruyan como si se tratara de la guerra de la triple alianza. No, es una bromita nomás. Pero referente al fútbol es verdad. A Perú le sirve que Brasil recontra gole a Paraguay. Le recontra sirve. Y en el Bolivia-Chile es una duda. Y tenemos también que hacer futurología. Si Bolivia se hace una selección fuerte como local jugando en el alto, es momento de tomarlos como un rival bastante serio. Caso contrario, inminentemente van a acabar abajo de Perú. Para mí Perú jugando mal en condiciones normales debe siempre estar por arriba de Bolivia. Y en ese sentido al que se le tiene que desear derrotas es a Chile por ser rival directo. En ese marco, haciendo futurología y pensando quizás que Bolivia se va a caer próximamente, a Perú le sirve que a los bolivianos les vaya de puta madre en Santiago. Y si crees que Bolivia será un problema más adelante, bueno, entonces que empaten ambos. Pero sí o sí Chile va a ser un problema para Perú en lo que resta de las eliminatorias y viceversa. También Chile debe decir que Perú no sume puntos. Es la pelea por el repechaje donde se suman Paraguay y La Verde. Todo en un escenario estrictamente deportivo, futbolístico y nada más. Eso fue todo por hoy. Un saludo gigante, abrazo, gracias por quedarte hasta acá y chao. Este video llegó gracias a 1xbet, la casa de apuestas más confiables, con los coeficientes altos y pagos garantizados, con bonos de hasta 130 dólares si eres jugador nuevo, con tu primer depósito si usas mi código promocional billonario. Puedes hacer las jugadas que quieras, apuestas en vivo, entre otros deportes más. El link te lo dejo abajo en la descripción.